Un saludo, un saludo, un saludo. Era una bonita forma de acercarte un poco a los seguidores y demás y interactuar con ellos de alguna manera. Ya me lo venían diciendo la oficina hace tiempo, pero yo estaba un poco reticente. Y bueno, fue mi propósito de año nuevo. El día uno abrí la cuenta con mucho éxito. Llegué a 2.000 seguidores en menos de 24 horas y ya rozando los 2.000 y desde luego muy enganchado. Y bueno, el otro día, concretamente en este cambio, cuando el circo se ha trasladado desde Abu Dhabi hasta Qatar, tú aprovechaste para entre aeropuertos y demás contestar preguntas a tus seguidores, digamos, y te liaste ahí, pero a contestar un porrón. Sí, sí, sí contesté unas cuantas. Además, yo que no soy muy ducho con el teclado, pues bueno, llegaba las preguntas mucho más rápidas a un ritmo mucho mayor del que las podía contestar. Pero bueno, al final me lié también en el avión a contestar las que tenía pendientes y creo que cumplí. Pero bueno, es una cosa que está bien hacerla de vez en cuando. Desgraciadamente no se puede hacer todos los días. Y bueno, para esas horas muertas de aeropuertos, de hoteles, que en nuestra profesión tenemos muchas, pues está muy bien. Eso sí, cuando llegue a casa tendré que cortar un poco el ritmo porque tengo una familia a la que atender. Muy bien, pues muchas gracias Gonzalo. Gracias.